Hola, que Dios te bendiga, bienvenido a nuestro día número 113 del plan de lectura de la Biblia en un año. Te voy a dar las lecturas para el día de hoy. Salmos 50 del 1 al 15, Lucas 22, del 1 al 38, Josué 3, Josué 4, Josué 5, del 1 al 12. Una vez más, Salmos 50 del 1 al 15, Lucas 22 del 1 al 38, Josué 3, Josué 4 y Josué 5 del 1 al 12. Y vamos a reflexionar directamente en Lucas 1, Lucas 1. Vamos a darle lectura al versículo 14, al versículo 14, ¿vale? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa y Jesús les dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comer hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Pues no volveré a beber del vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino. Esta copa es en un pacto de Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. La cual es derramada como sacrificio por ustedes. Fíjate. Pero aquí en la mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará. Pues está establecido que el hijo del hombre tiene que morir. Pero qué aflicción le espera aquel que lo traiciona. Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros quién sería capaz de hacer semejante cosa. Después de comenzar a discutir quién sería. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante de ellos. Jesús le dijo en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes debe tomar el puesto más bajo y el líder debe de ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? El que se sienta a la mesa o el que sirve. El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso no. Pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Así como mi padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las doce tribus de Israel. Entrega. ¿Qué es el verdadero liderazgo? El verdadero liderazgo es entrega. Hemos malentendido completamente el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Y me llama la atención que Jesús está celebrando la cena del Señor y les está explicando a los discípulos. Esta es mi sangre que es derramada por ustedes. Este es el pan, es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y les está diciendo que se va a entregar. Jesús se va a entregar por ellos en la cruz del Calvario. Y luego les dice, oigan, entre ustedes va a haber personas que me traicionen. Y aunque Judas es famoso por su traición, creo que todos le traicionaron. Todos, todos. Pedro le negó. Pero bueno, Judas fue el único que no se arrepintió. Ahora, el asunto aquí es lo que me llama la atención y que es muy, muy curioso. Es que justamente después de esto que Jesús les está diciendo que se va a entregar, que se va a dar en un sacrificio por sus amigos, ellos empiezan a pelear para ver quién es el más importante, quién es el líder, quién es el más picudo. Pedro decía, no, yo por mi valentía, porque soy el más fuerte. Juan decía, no, porque pues Jesús es mi compa. Yo me acuesto ahí en su, en su este, en su pecho. A lo mejor por ahí otro decía, no, no, pues a mí Judas decía yo, porque pues a mí el Señor me tuvo confianza y me dejó administrar el dinero. Entonces estaban peleando a ver quién era el más importante. Y Jesús da una grave enseñanza. En el reino de los cielos, el más importante es el que sirve a los demás, el que se da por los demás. Curiosamente la gente lee lo último, la gente lee lo último y este, y lo proclaman y lo declaran en las iglesias, no. Dice la palabra de Dios, este, se sentarán sobre tronos y juzgarán a las doce tribus de Israel. Ah, somos reyes y sacerdotes, aleluya, no. Y salimos con el ego hasta por acá, de nuestras reuniones, creyéndonos superiores al mundo, creyéndonos superiores a nuestra sociedad, porque somos reyes y sacerdotes, no. Y así casi, casi con el tan cuche. Cuando lo que precede a esto es el servicio, es el darnos. Dice la palabra de Dios que Jesús dijo que en este mundo así es el gobierno. Mira, el ser humano está tan inconforme con el gobierno y México no es el único país. Todos los países tienen inconformidades con sus gobiernos. Estados Unidos, que es un país de primer mundo, tiene inconformidades con su gobierno. Pues tan solo, fíjate ahora lo que sucedió en las elecciones con Trump y todo esto que sucedió en Estados Unidos. Un país de primer mundo. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros? Pero siempre va a haber inconformidad con los países de este mundo, porque Jesús dice que estos líderes se llaman amigo del pueblo, pero abusan del pueblo, sacan beneficio del pueblo, se sirven del pueblo. Y Jesús le dice, así no va a ser entre ustedes. Tú no vas a estar como pastor, tú no vas a estar como líder, tú no vas a estar como alguien que dirige la iglesia para servirte de la gente. Tú eres llamado a servir a las personas. Y esa es mi labor como pastor, servir a la gente con mis dones, con la enseñanza, con los videos, con todo lo que hacemos. Nosotros servimos a la gente, escuchamos sus necesidades, oramos por ellos, aconsejamos, pero yo no soy el más importante en mi congregación. El más importante, los más importantes son los que sirven. Y cuando lleguemos al reino de los cielos, nos vamos a llevar una sorpresota increíble, porque cuando el Señor entregue los galardones, cuando el Señor reconozca a sus servidores, vamos a pensar humanamente que ahí se va a encontrar gente famosa, gente que en el mundo lo galardonaron con un Grammy que fue famoso, que sacó muchos discos. Y lo más probable es que pase a recibir ese gran galardón del hermanito que nadie pelaba en la iglesia, ¿verdad? El que recogía las sillas, el que limpiaba las bancas, el que sacaba los papeles sucios del baño, el que lavaba los baños. Ese va a ser el más importante en el reino de los cielos. Y de hecho, ya lo es. Las personas más importantes en nuestra congregación son las personas que sirven, son las personas que sirven. No los que llegan nada más a sentarse, no los que nada más quieren que otro les hagan. Ay, es que el grupo de alabanza ya se enojó porque les ensuciaron sus instrumentos, ¿no? En nuestra iglesia tenemos una, este, tenemos la costumbre de servir. Los chavos vienen, cargan, limpian, hacen todo lo que tienen que hacer porque ellos están entendiendo que el servicio es lo más importante en nuestra congregación. Espero que lo sea para ti. Si no estás sirviendo, sirve. Te estás perdiendo de lo más hermoso. Te estás perdiendo del reino de los cielos aquí en la tierra. Y si eres rey y si eres sacerdote, el rey es el que sirve. Si Jesús lavó los pies de sus discípulos y el maestro hizo por todos ustedes, esto por todos ustedes, dice el Señor Jesús, cuánto y más ustedes deben servirse unos a otros. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas el propósito de la iglesia, el propósito del liderazgo, Señor. El liderazgo en tu reino, Señor, es diferente. El liderazgo en tu reino, Señor, no es el que se sirve de los demás, Señor, el que es más importante en la iglesia, Señor, sino el que sirve a los demás, el que se da, el que trabaja por el bienestar de la comunidad, Señor. Cambia nuestra mente, cambia nuestras iglesias, Señor. Tanto del mundo se ha metido, Señor, tanto pensamiento de este mundo, Señor, que inclusive vemos, Señor, a líderes en las iglesias, a los famosos apóstoles y todo ese rollo que quieren participar de la política, Señor, porque quieren servirse del pueblo, Señor. Pero tú nos has enseñado que no es así, Señor, que nosotros estamos aquí para servir, no para explotar a la gente, sino para ayudar, para motivar, para amar, para abrazar, Señor. Ayúdanos a entenderlo. Y gracias por esos hermosos dones y esas maravillosas personas que nos has dado en esta congregación, Señor. Gracias por la persona que limpia, que lava, que pone lonas, que quita, Señor. Gracias, Señor, por esos hermosos regalos, Padre, porque sin saberlos, Señor, ellos son las personas más importantes de la congregación, Señor. Aún sobre los pastores, aún sobre los líderes y los ministros, Señor. Aquellos, Padre, que pasan desapercibidos y que muchas veces limpian lo que nosotros ensuciamos. Gracias por esos regalos, Señor. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el día de mañana.